Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La candidata Alejandra Gutiérrez Campos y el candidato por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, lideran la contienda a la elección para presidente municipal. De acuerdo con la encuesta presentada por Inmersa, los dividen 27 puntos. En el escenario de votación, si la elección fuera en abril, el PAN tiene 50.71% de los votos, le sigue Morena con 23.7%, en tercer lugar está el PRI con 14.29% de los votos y el Partido Verde con 5%. ¿Quién vota por ellos? De acuerdo a la encuesta, en Morena su grupo más afín es el de los jóvenes que van a votar por primera vez. Mientras que por el PAN votan personas de 26 a 35 años y de 46 a 55 años. Los ciudadanos indecisos van de los 35 a los 45 años, mientras que los adultos mayores siguen votando por el PRI. La temporada vacacional de Semana Santa y Pascua atrajo visitantes a Guanajuato Capital, León, Irapuato, Silao, pero no los suficientes. Solo se registró una ocupación hotelera del 30 al 40%, cuando la expectativa era del 60%. Sin embargo, el municipio de San Miguel de Allende se alcanzó la meta hasta un 55%. Así lo expusieron los líderes de asociaciones de hoteles en Guanajuato, quienes adelantaron pedir a las autoridades estatales y municipales que activen campañas para atraer a más turistas a Guanajuato. En rueda de prensa, Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles de León, contó que para estos días vacacionales pronosticaban reservaciones hasta un 35%, pero solo llegaron al 18%. Comentó que con el semáforo amarillo pueden tener aforos de hasta el 60%, lo que les permite trabajar. Sin embargo, indicó que para reactivar al sector urge una campaña intensa de promoción y paquetes para que los visitantes vean que Guanajuato es un destino con las medidas sanitarias pertinentes. La entidad reportó en las últimas horas 14 personas más que no lograron vencer al coronavirus, por lo que ya suman 10.701 víctimas en esta contingencia sanitaria. El reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato señala que de estas defunciones, dos pacientes no presentaban ninguna enfermedad previa. Los nuevos casos continúan confirmándose. Este martes se reportan 135 personas más que dieron positivo, en donde destacan el municipio de León con 45 nuevos pacientes e Irapuato con 25. De forma general, se tiene un acumulado de 120.266 casos en lo que va de la contingencia sanitaria, de los cuales 117.319 son casos recuperados. Checa todos los detalles en nuestro portal, síguenos también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.